Y... Estamos pasando... ...estay... ...Bedronas Este es el San Bedronas Es una calle larga Donde... ...hay asientos para ver... ...la Zamba Como todos sabemos... ...es en febrero Estas son las galerías... ...las cuales conceben cerros superiores A cada día se estaban practicando... ...estaba lleno de gente... ...estaban practicando... ...bastante gente vino... ...de colores... ...contrajes... ...y hasta el... ...calendaría de ensayos... ...está empezando acá... ...es que se desplazó... ...y en el fondo... ...es que... ...es que se desplazó... ...es que se desplaza... ...es que se desplazó... Gracias por ver el video.